Pequeño amor, pequeño y grande Hoy me separaré de ti Que seas muy feliz No llores por favor Tal vez nos encontremos nuevamente Pequeño amor Pequeño y grande Dame tu mano Y ven Contame cómo fue El día que llegué Y que te prometí Que dale Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Ven Un día muy feliz Mi amor te conocí Un día triste y triste Digo adiós Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Ven Tú llores por favor Adiós Pequeño amor Adiós Pequeño y gran amor Y ahora me marcho Pero te dejo un beso lleno de lágrimas Y también un barquito de papel Para que cuando llego Viajes en él Y trates de alcanzarme Pequeño amor Mi pequeño y gran amor Mi pequeño y gran amor Mi pequeño y gran amor Dame tu mano Toma mi mano Toma mi mano Toma mi mano Mi muchachita Ven No llores por favor Adiós Pequeño amor Adiós Pequeño y gran amor Pequeño amor Pequeño amor Pequeño y gran amor Pequeño 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 amor